Con qué pasión acariciabas, con qué pasión Y acaricié, cuánto te amé, cuánto me amabas Qué dulce fue nuestro querer Pero un bien, tu gris, nuevamente Muy tristemente, trajo a mí El tormento de saber que son Hojas muertas, tu amor y mi amor Pero un viento gris, nuevamente Muy tristemente, trajo a mí El tormento de saber que son Hojas muertas, tu amor y mi amor Amén 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 continuous